no es que ya no se ve si lo ve así no a nosotros nos interesa que se vea si lo ve que ustedes son los ciclistas de si lo ve como llaman? los gravitosos gravitosos de si lo ve más arriba o que? no, más arriba de la esquina de allá vamos a ir a la esquina la otra es mejor porque la otra es como más la baja y toca una curva es más larga pero esta es esto estoy aquí agarramos yo le paro allá y ustedes vienen yo lo grabo y una vez bajo y se va a decirlo pero acá hay una parte que vive en el alto de Guadalupe si, a la vuelta acá no es este es el siloé siri juntas con una luz con los niños de siloé que les gusta el deporte extremo y nos pidieron que les grabáramos y nos pidieron que les grabáramos vamos a hacerlo de arriba de arriba viene el instinto y lo grabo aquí y grabo por ahí para allá están pero más arriba este siloé siri preparando para la carrera estos muchachitos de siloé que me pidieron que les grabara sus ejercicios de mountain bike siloé siri fundación nueva luz para el mundo entero con los niños de siloé donde ustedes quieran de puerto extremo están preparando aquí estos sardinos acá cerca del cerro de la vereda de Guadalupe del tipo cerro de la bandera y con el fondo nuestro hermoso barrio Silove están en la preparación subiendo y ya vamos a grabar para meterlos por Silove Silove siri fundación nueva luz para el mundo entero este es Silove siri fundación nueva luz pero dentro de los deportes extremo coloridos de siloé este es Silove siri fundación nueva luz para el mundo entero esperando que arranquen los tres niños de siloé que les gusta el deporte extremo vamos por aquí en la puerta de Guadalupe en la carrera 56 hacia el cerro de la vereda de Guadalupe antiguo cerro de la bandera están preparándose Silove siri fundación nueva luz para el mundo entero deporte extremo en Silove los niños hacen deporte extremo en Silove ya arrancan ahí vienen a toda velocidad aquí vienen ahí van los niños este es deporte extremo en Silove ya van llegando a la parte del Aguadalupe Silove siri fundación nueva luz para el mundo entero deporte extremo en Silove Cali, Colombia, Suramérica en el deporte extremo en el deporte extremo ¡Gracias! ¡Gracias!